Trading cuantitativo es cuando basas tus decisiones en datos, estadísticas y probabilidades. Seguramente te han dicho cosas como cuando el precio abra con un gap, compra o vende porque ese gap se va a cerrar. Lo que no te dicen es, de los últimos 5 años cuando el SP500 abre dentro de rango, hay un 70% de probabilidades de que se cierre el gap. Este dato por cierto es real y yo lo conozco porque he estudiado datos, he hecho bases de datos que me han permitido extraer información estadística y probabilidades. Estoy preparando un curso en el que te voy a enseñar a que tú también puedas extraer información estadística y procesar probabilidades para cualquier instrumento, cualquier indicador y cualquier tipo de temporalidad. Esto es trading cuantitativo y si tú quieres empezar a operar realmente conociendo una ventaja estadística, el primer paso es aprender a modelar datos. Por eso te invito a que revises el link que tienes acá y te enteres acerca de este primer curso de trading cuantitativo.